El Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Nos interesa estudiarla porque es la estrella que podemos ver de cerca, comprender su fenómeno físico de generación de energía y también tratar de entender cuáles son esos signos, esas señales que nos manda de vez en cuando para entender lo que son las tormentas solares y cómo nos afecta.